Como una historia de amor que se repite cada otoño en la ciudad de Murcia, así es como definió en su bregón Paz Carrillo Bayona a las fiestas de la Virgen de Gracia. Es contar una historia, es contar la historia de fe y de devoción hacia una imagen, hacia unas fiestas y al final es un éxodo de unión de todos los que estamos aquí para conocer, para acercarnos un poco más a la imagen de la Virgen. Una historia que ahora cumple 25 años y que ha sido tejida con el trabajo y el esfuerzo de sus devotos. Y hemos ido creciendo muy lentamente pero con mucho cariño. Actos internos, dedicación a la Virgen, de recogimiento, momentos de acción de caridad. Actos que se realizan a lo largo del año y que con la llegada de las fiestas de octubre aumentan. Ya tuvimos la semana pasada tres conferencias, pero realmente el pistoletazo como de salida es hoy que es el pregón, que es el acto principal junto con la procesión. En el pregón, la directora de Popular Televisión puso de manifiesto la devoción de los cofrades de la salud por la Virgen de Gracia. Un pregón que hemos hecho desde el corazón para conectar con esa emoción que despierta la imagen de la Virgen. Las fiestas continuarán hasta este viernes con un triduo en honor a la Virgen y finalizarán con una solemne procesión el sábado por la tarde. Yo lo invito a que vayan a la procesión, no solo a ver a los cobrados, pero sí a ver a la Virgen y a ver lo que es la procesión. Vienen muchísimas representaciones. Una semana cargada de fe y devoción por una de las imágenes más antiguas de la ciudad de Murcia. Gracias. 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 Gracias.